¿Qué significa el acercamiento institucional con la industria militar? La industria manufacturera a la industria desarrollada por las Fuerzas Armadas significará potenciar el servicio de nuestro país, la tecnología al servicio de nuestro país, a la vez generará importantes oportunidades de negocio y transferencia tecnológica. En este punto es importante recordar que durante esta gestión se impulsó la instalación de la mesa de la industria naval y se hizo la primera identificación de empresas peruanas que podrían participar en el acuerdo entre el CIMA y el recientemente contratado Hyundai. Por eso, debo resaltar que después de varias gestiones realizadas, perdón, por otro lado, debo resaltar que después de varias gestiones realizadas ante el Ministerio de Trabajo, se ha corregido un error histórico respecto a la composición del Consejo Directivo de Salud, donde no estábamos representados, siendo la industria el sector empresarial que más aporta esta institución. Hoy ya tenemos un asiento y sin duda realizaremos las propuestas para mejorar los alcances de su gestión.